Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la mala absorción, sobre todo cuando no estamos absorbiendo calcio, por lo tanto el tema de hoy es mala absorción de calcio. Bien, hay que ver cuáles son los síntomas, hay que ver cuáles son las razones, las circunstancias para corregirlas. Bueno, todo eso que nos mantiene erguidos, ese tejido conectivo, entonces también ayuda a prevenir la presión alta, también el cáncer de colon. Ahora, pues hay que indagar más, ¿no?, sobre la necesidad de mantener el calcio suficiente en nuestro organismo. Ya vimos que no solamente en los huesos, también está en los dientes, también está en la sangre. Y en la sangre tiene múltiples funciones. Hagamos una pregunta, ¿cuántos huesos tiene el esqueleto? ¿Se da por vencido? Tiene 206, cada uno de ellos contiene casi en su totalidad fosfato de calcio. Es una densa mezcla de calcio y fósforo. Los huesos son duros, pero también son tejidos vivos. Bueno, los huesos viejos, que se desgastan paulatinamente, se van formando unos nuevos, por suerte, ¿no? Esto es el momento en que se nace, hasta que se llega a los 30, 35 años. A esta edad, 30, 35 años, se forman los huesos con más rapidez de lo que se va perdiendo. Así que se vuelven más grandes y más densos. Hasta que alcanzan lo que se llama la masa máxima del hueso. Bien consistentes, bien fuertes, ¿no? Hay una similitud, ¿no?, para entender este tipo de situación. Se podría pensar que esto es como abrir una cuenta de ahorros de huesos, ¿no? Después de haber cumplido 35 años de edad, los huesos se empiezan a desgastar. Y como su reconstrucción es más lenta a esta edad, después de los 35, la reconstrucción es más lenta que el desgaste, digamos que se comienza a retirar algo de los huesos ahorrados, ¿no? Por eso es de que la declinación no es tan de golpe, pero sí, ya no estamos regenerando a esta edad después de los 35 años de edad. Parte del proceso de envejecimiento es, tristemente, la pérdida normal y paulatina de la masa ósea. Y si no se tiene suficiente calcio, digamos ahorrado, esto puede ocurrir rápidamente. En especial es más rápido en las mujeres que han llegado a la menopausia. Si se pierde demasiado calcio, bueno, se vacía la cuenta de ahorros de huesos. En este punto, ya se vuelven delgados, se vuelven débiles, se fracturan con facilidad. Es cuando decimos que aparece la osteoporosis. Aquí es donde el calcio entra en acción. Si los huesos son fuertes y se les sigue dando mucho calcio conforme se va envejeciendo, ayudará a que sigan fuertes durante toda la vida. Incluso, si la osteoporosis ya ha comenzado a aparecer, el calcio puede ayudar a retardarla. Sí, necesitamos calcio desde ahora, para evitar las fracturas de los huesos a causa de la osteoporosis. Y bueno, actualmente cerca de la mitad de la gente joven no ingiere lo equivalente a su dosis diaria para el calcio. Significa que no se obtiene el calcio necesario durante los años cruciales de la niñez, de la adolescencia y en la juventud, para formar esa consistente masa ósea. Entonces, si no se obtiene suficiente calcio en esos años cruciales, digamos, no podrá abrir su cuenta de ahorros de huesos. No podrá ahorrar. Lo que sin duda le va a acarrear muchos problemas a medida que vaya envejeciendo. Ahora, estas recomendaciones no son solamente para los menores que no tienen suficiente calcio. Muchas mujeres ingieren menos de 600 miligramos de calcio al día. Sí es, de hecho, el calcio, uno de los nutrientes que con mayor probabilidad falten en la alimentación típica, ¿no? Bueno, de acuerdo a un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 90% de las mujeres adultas no ingieren suficiente calcio. Bueno, dirán, los jóvenes sí, no, los números no mejoran para los adolescentes. 85% de ellos, también, su ingesta de calcio es insuficiente. Por eso no es de extrañar que hoy en día, digamos, exista una epidemia virtual de osteoporosis. Y sin duda, pues, va aumentando. Va a haber más casos en el futuro, en la medida en que la población, pues, vaya envejeciendo, ¿no? Según un cálculo, el número de fracturas de cadera se puede triplicar para el año 2040. Triplicar, imagínense. Bueno, hagamos entonces un resumen de lo platicado, buscando que haya conciencia de cuidarse, ¿no? La deficiencia de calcio se va a referir a una condición en la cual el cuerpo no tiene suficiente cantidad de calcio disponible para cumplir con sus diversas funciones esenciales. El calcio es un mineral vital, necesario para la salud ósea, también para la función muscular, para la coagulación sanguínea, para la transmisión nerviosa y otras funciones importantes en el organismo. La deficiencia de calcio puede ser resultado de varias causas. Puede ser una dieta pobre en calcio. Si la dieta no proporciona suficientes fuentes de calcio, pues, como vegetales de hoja verde, pescado, ¿no? Otros alimentos ricos en calcio, es posible que el cuerpo no reciba la cantidad adecuada de este mineral. Ese es por la dieta, ¿no? Lo que elegimos para comer, lo que llevamos, pues, a nuestra mesa, no tiene suficiente calcio. También puede deberse a una mala absorción intestinal. Puede ser algunas condiciones médicas, como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, la presencia de alguna condición médica, o sea, de alguna enfermedad, puede dificultar la absorción de calcio en el intestino. Incluso, aunque la persona coma bien, pero pues no, no se aprovecha. Puede ser también por deficiencia de vitamina D, porque es esencial para que se absorba con eficiencia el calcio en el intestino. Si hay una deficiencia de vitamina D, la absorción de calcio puede verse comprometida, incluso, aún consumiendo suficiente calcio al día. Pueden ser algunos medicamentos, como cierto tipo de diuréticos. Eso aumenta la excreción de calcio a través de la orina y, potencialmente, lleva a niveles bajos en el cuerpo. Sí, entonces son algunas causas, ¿no? Pero hay que estar atentos con lo que son los síntomas para detectar, ¿no? Cuando se presenta esta alteración orgánica, esta deficiencia en calcio. Puede presentarse dolor y debilidad muscular. Dolor muscular, debilidad, calambres. Especialmente en las extremidades, o sea, manos y pies. Espados musculares involuntarios se pueden presentar. Calambres en las manos, las piernas o los pies. Ese puede ser un síntoma de deficiencia de calcio. Lo que le llamamos tetania, que es un síntoma caracterizado por espados musculares involuntarios, contracciones musculares, entumecimiento. Lo mismo puede afectar la cara, la mano, los pies. A veces hay hormigueo y entumecimiento. Esa sensación de hormigueo, entumecimiento en las extremidades, también puede ser un signo de deficiencia de calcio. Incluso pueden presentarse convulsiones, porque la deficiencia grave de calcio puede llevar al aumento del riesgo de convulsiones, especialmente en personas que son susceptibles. Y bueno, también hay que platicar de las fracturas óseas. Toda vez que el calcio es esencial para mantener la salud ósea, una deficiencia, digamos, prolongada de calcio, pues aumenta el riesgo de fracturas óseas, especialmente en quienes, en las personas mayores. Uñas quebradizas, cabello débil también, porque el calcio es importante para la salud de las uñas y el cabello. La deficiencia nos acusa unas uñas quebradizas, un cabello débil. Problemas dentales también, cuando falta calcio, porque el calcio es un componente esencial del esmalte dental. Deficiencia de calcio aumenta el riesgo de problemas dentales como la caries y la debilidad del propio esmalte. Puede haber problemas cardíacos también. ¿Por qué? Porque afecta la función del músculo cardíaco y su ritmo, ¿no? Ese ritmo cardíaco. Eso se manifiesta cuando la persona experimenta palpitaciones, arritmias o latidos cardíacos anormales. Eso es por los bajos niveles de calcio. Incluso hay dificultad para tragar, porque la deficiencia de calcio, pues puede afectar a los músculos involucrados en la deglución. O sea, lleva dificultades para tragar los alimentos, para pasarlos por la garganta. Y también, pues, hay cambios en el estado de ánimo. La persona se vuelve irritable, ansiosa o depresiva. Y parece que no, pero hay dolor en los huesos, así lo refiere la persona. ¿Por qué? Porque ya hay una debilidad ósea. Hay dolor en las articulaciones, hay dolor en los huesos. Bueno, pues de esto vamos a estar charlando. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, que incluso cuando nos falta calcio, pues duelen los huesos, ¿no? El estado de ánimo cambia bastante. Vemos irritables, ansiosos, depresivos. No podemos pasar los alimentos. Incluso el corazón se muestra, pues, con palpitaciones, con arritmias. Los dientes, pues, se ven deteriorando. Las uñas se ven mal, ¿no? El cabello se ve fragilizado. Continuas fracturas óseas. Bueno, todo esto es parte de una carencia de este mineral, el calcio. Y bueno, pues, aquí es importante ver qué recursos vamos a utilizar. Porque tiene beneficios, ¿no? El calcio, ya mencionamos algunas actividades que realiza, ¿no? Sobre todo, pues, recordar en todo momento, ¿no? Que es esencial para la salud ósea, para la salud dental. El calcio de coral, por ejemplo, es una fuente natural de este mineral. Ayuda a mantener la densidad mineral ósea. Previene la osteoporosis y las fracturas. También ayuda a equilibrar el pH del cuerpo. Es importante, ¿no? Porque, pues, con estas propiedades le quitamos lo ácido a nuestro organismo, ¿no? Para que no esté, este ácido volviendo a ser cáustico, ¿no? Y dañando al organismo, sobre todo en el sistema digestivo. También, aunque se llama calcio de coral, porque es mayoritariamente calcio de este... Pues, es realmente el coral, el coral fosilizado, ¿eh? O sea, el que ya ha quedado ahí en el tiempo, ¿no? No el que está activo, sino que ya definitivamente se queda con las propiedades, pero no se causa depredación al extraerlo. Bueno, aparte tiene minerales como el magnesio, el zinc, el selenio, ¿no? Y también, pues, se conoce que apoya la salud cardiovascular. Ese problema tenemos cuando nos falta calcio, ¿no? Porque nos reduce la presión arterial, la equilibra, ¿no? La balancea y previene, pues, múltiples enfermedades cardíacas. Tiene propiedades antiinflamatorias también, ¿sí? Los minerales presentes en el calcio de coral podrían tener propiedades antiinflamatorias. Eso ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. A veces no lo vemos, ¿no? Pero nuestro cuerpo está inflamado, ¿no? Tenemos que desinflamarlo porque de esta manera, inflamado, pues, el cuerpo no coordina, ¿no? Sus funciones no las realiza eficientemente porque, pues, entorpece los órganos y su funcionalidad. Hay que desinflamar el cuerpo. Muy importante, aparte de nutrirlo, fortalecerlo, darle más resistencia, más dureza. No solamente a los huesos, sino a los tendones, a los ligamentos también, a los músculos. Muy importante, ¿no? Así, para esto utilizamos el calcio de coral para la salud ósea. Incluso para la artritis también. Reduce el dolor. Fíjense qué importante. Apoya el sistema inmunológico. Hoy necesitamos bastante de los recursos que van a proteger nuestro organismo, ¿no? A través de activar más fuerza en el sistema defensivo. Esas minerales que tiene el calcio de coral fortalecen el sistema inmunológico. Eso ya nos ayuda a protegernos, a tener un escudo contra los padecimientos múltiples que siempre acechan. También, pues, para la acidez estomacal, ¿no? Funciona estupendo. Cuando hay mucha acidez, cuando hay reflujo ácido, es bueno utilizar calcio de coral. Ahora, si viene combinado, mejor, ¿no? Porque así tenemos, pues, esa manera de coadyuvancia, ¿no? En la cual, pues, vamos a apoyarnos con otro recurso más. Como es el caso de cuando viene con aminoácidos. Por ejemplo, la prolina, ¿no? Es una combinación buena, ¿no? La prolina, pues, es un aminoácido. Desempeña varios roles importantes en el cuerpo. Producción de colágeno es una de sus actividades muy importantes. Porque la misma prolina es un componente clave de las proteínas estructurales, como el colágeno. Ya sabemos que el colágeno es esencial para la salud de la piel, de los huesos, de los tendones y otros tejidos conectivos. La prolina, pues, contribuye a la estabilidad y la integridad de las fibras de colágeno. Fundamental, ¿no? Para mantener la salud de la piel, la estructura de los tejidos. Y viene combinada, esa es la ventaja, ¿no? Sí, es un sinnúmero de beneficios los que podemos obtener esta combinación en forma de suplemento, en forma de cápsula. Salud en las articulaciones, ¿sí? Pues, forma colágeno, la prolina. Por eso es que mejora la salud de las articulaciones. Además, previene problemas como la degeneración articular, la osteoartritis, que mucha gente padece. Bueno, tiene propiedades bastantes. Vamos a pedirle a Jade Rodríguez que nos platique más acerca de esta suplementación, de esta combinación de un aminoácido con el coral. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes para platicarles de uno de los mejores suplementos para la salud de nuestros huesos. Sabemos que nuestro cuerpo se compone por tejidos y estructuras óseas, y estos son los que nos permiten movilizarnos para realizar cualquier actividad. Necesitamos de nutrientes como minerales y aminoácidos para que nos podamos mantener saludables. Y uno de los minerales más importantes, como ya mencionabas, es el calcio. El 99% del calcio que tenemos en nuestro organismo se almacena en nuestros huesos, y el calcio en sinergia con el colágeno, que es la proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, se van a encargar de unir las articulaciones, los músculos y la piel a nuestros huesos. Y al estar estos dos nutrientes involucrados en funciones tan importantes como lo es caminar o simplemente ponernos de pie, pues es fundamental que incorporemos un suplemento como es el calcio adicionado con un aminoácido como lo sería la prolina. Y este suplemento de prolina con calcio es sumamente importante para que el calcio pueda fijarse en nuestros huesos, en nuestros tendones, en nuestros músculos, pero que a su vez estimule esta formación, esta creación de colágeno, para que podamos desarrollar mayor flexibilidad y resistencia en los ligamentos. Lo necesitamos para realizar cualquier movimiento. Cualquier acción que nosotros realicemos que sea de manera repetida y prolongada, va debilitando nuestro cartílago. Si usted en su trabajo se mantiene inmóvil por mucho tiempo, ya sea que pase todo el día sentado o, por el contrario, pase todo el día de pie, puede llegar a generar un desgaste. Y es normal que los huesos y el cartílago se vayan desgastando con la edad, pero es un desgaste natural a través de los años. Y se desgastan aún más por otros factores, por ejemplo, realizar ejercicios de alto impacto. Aquellos deportistas que en sus actividades utilicen las rodillas de manera excesiva, como pudieran serlo los corredores. O si usted camina a largas distancias todos los días, pues es importante que incorpore este suplemento de prolina con calcio para que podamos recuperar de ese desgaste diario. Esta combinación de prolina con coral, pues permite obtener los minerales para evitar ese desgaste. Y en combinación con el aminoácido que sería la prolina, va a permitir reparar y cicatrizar lesiones. La prolina es un aminoácido esencial para aquellas personas que han pasado por fracturas, que han pasado por caídas o esguinces, y que les quedaron como consecuencia esa inflamación o esa inestabilidad al caminar. Si usted camina con esa sensación de que da el paso y se le doblan las rodillas, se le falsean los tobillos, que le hace falta esa firmeza y esa seguridad para dar un paso, pues bueno, hay que incorporar este suplemento de prolina con coral. Cuando nosotros no le brindamos esa fuerza que necesitan los huesos al tejido óseo, pues no se genera esos nutrientes, pues los huesos se van quedando frágiles, se van debilitando, y es ahí cuando se le puede llegar a abrir la puerta a muchas enfermedades que están relacionadas con los huesos. Hay personas que ya padecen osteoporosis, osteopenia o osteoartritis, y que por no suplementarse, por no brindarle a sus huesos todos los nutrientes que requería en su momento, pues bueno, ahora tienen como consecuencia dolores que llegan a ser tan fuertes que les impiden hasta levantarse de la cama por sí mismos. Porque ya no está esa flexibilidad de los huesos. Entonces, inclusive, si usted llega a caminar, pues bueno, lo hace de una forma muy rígida, muy tiesa, parece usted robot. El dolor llega a ser tan fuerte porque el cartílago que precisamente amortiguaba los extremos de los huesos y las articulaciones, pues ya no está, ya desapareció. Entonces, aquellas personas que ya tengan ese desgaste de cartílago, pues les comento que con este suplemento va a ser posible regenerarlo. Aunque ya le hayan mencionado que usted necesita una cirugía o alguna prótesis, este suplemento de prolina con coral, pues es muy importante para que usted pueda mineralizar ese hueso poroso, que usted pueda llenarlo de nutrientes y formar unos huesos firmes, unos huesos duros y que sean resistentes. El calcio que contiene este suplemento de prolina con coral llega a ser asimilable y aprovechable hasta un 95%. El coral que contiene este suplemento se obtiene específicamente de una zona en Japón que se llama Okinawa. Y este lugar ha sido centro de investigaciones científicas por todo el mundo, porque las personas que habitan ahí llegan a ser personas que superan los 100 años. Y el 97% de las personas de ahí llegan a los 100 años sin haberse enfermado. ¿Y cuál es la respuesta? Pues es sencilla. Ellos consumen el calcio de coral que se fabrica en sus arrecifes. Así que si usted desea el secreto de la longevidad y el secreto para no enfermarse, pues es simplemente incorporar a su dieta este suplemento de prolina con coral. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, pues es bastante útil que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta fórmula ya fue elaborada. Así no se pierde tiempo, se envía prontamente. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. De esta manera usted encuentra en nuestra página disponible las fórmulas ya testimoniadas para que usted utilice la que guste o reenvíe a alguien que no tenga. O bien adquiera en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para que le llegue pronto directo hasta su casa. Con la ventaja de que el flete o el envío no cuesta, no tiene que pagarlo. La página entonces para que la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales, a través de internet con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Y también Facebook, por ahí puede comunicarse también con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición si así lo desea a las 9 de la noche por internet. La página entonces la anotamos para escuchar repetición a las 9 de la noche. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de Ixtapalapa, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Almita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos. 55-56-32-92-58 55-56-32-92-58 La atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría urbularia en Xochimilco, en avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal. Teléfono 55-56-41-9568 55-56-41-9568 Centro de asesoría urbularia en La Merced, Ciudad de México, en el centro. Anillo de circunvalación número 1016, interior 2, Correa Merced, Barbuena, a cuadro y media de metro de estación Merced, el teléfono para informes. Teléfono 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Ahora, tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, en avenida Insurgentes número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal, el teléfono 55-57-70-6840 55-57-70-6840 En Zumpango, también tiene autorizado en Zumpango, en la Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mil y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. En el Zahualcóyotl, tienda autorizada también, calle Glorieta de Colón número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, el teléfono, hay la coherencia Evolución, el teléfono 55-17-10-54-75 Para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez, la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Bien, ahora vamos a elaborar ya la fórmula, primero pues anunciamos para qué va a funcionar, ¿no?, de esta manera más sencillo, ¿no?, para comprender bien Cómo identificar, cómo alertarse oportunamente, cómo iniciar un tratamiento precoz Bueno, cuando hay deficiencia de calcio o hipocalcemia, hay dolor muscular, debilidad y calambres, especialmente en las extremidades, o sea, manos y pies Espagmos musculares involuntarios, como los calambres en las manos, las piernas o los pies Contracciones musculares y entumecimiento Hormigueo o entumecimiento en las extremidades Aumenta el riesgo de convulsiones, cuidado Puede aumentar el riesgo de fracturas óseas Uñas se ven quebradizas y el cabello se ve débil Palpitaciones, arritmias o latidos cardíacos anormales, también se presentan Bueno, vamos entonces a elaborar la fórmula Anotamos entonces Borraja Chocote Rábano negro Mezquite dulce Crameria Moyote Nuevamente, borraja Chocote Rábano negro Mezquite dulce Crameria Moyote Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos con las cápsulas Ocupamos prolina con coral Cartílago de tiburón Fosfatidir colina Shiitake Nuevamente Prolina con coral Cartílago de tiburón Fosfatidir colina Shiitake De estas cápsulas, una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Ahora vamos con el suplemento El suplemento es un elixir que contiene Calcio de coral ortiga y vitamina D3 Calcio de coral ortiga y vitamina D3 La clave es 18-11 Recuerde, 18-11 Se toma un vasito dosificador al levantarse en la mañana Y otro vasito dosificador antes de acostarse O sea, dos veces al día Un vasito dosificador al levantarse Y otro más Antes de acostarse se toma diariamente La fórmula está completa Vamos al corte, regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría herbolaria A las personas que nos llaman Vía telefónica Lo hacemos con gusto, iniciamos Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días De parte de la señora Juana García Ramírez Pacientita Sí, ¿quién habla? Soy la hija de la señora Juana García Ramírez Que es la que le solicita La consulta o la asesoría, doctor Sí, de acuerdo, de acuerdo Delante entonces ¿Qué edad tiene la paciente? La pacientita tiene 82 años Sí, ¿cuánto pesa? Va a pesar como unos 56 No, digo 60 kilos Bueno, ¿y su estatura? Unos 63, 64 Bueno, de acuerdo Dime, ¿qué le sucede? Mire, la intención es Pues que usted nos oriente Porque ella pues está Tiene, ya perdió la vista De un ojito Ella pues tiene su visión Del otro ojo Pero nos preocupa Porque está perdiendo la visión Ya en menos de 3, 4 meses Se está haciendo como que más veloz Nos estamos dando la tarea De llevar la revisión Sí Pero pues un doctor que nos atendió para una probable cirugía de catarata Sí, dime sus síntomas todos para que yo pueda hacer el cuadro de sintomatología Y pueda hacer mi fórmula ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué le duele? Pues, ¿cómo ve que no le duele a ella nada? Eso No tiene nada No tiene diabetes No tiene presión arterial elevada No, 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 no Está muy bien Bendito sea Dios Qué bueno Tiene diabetes Pero ella Tiene un control de esta situación A base de sus alimentos Sí Alimento que no hay necesidad De estar dándole medicamentos Muy respetuosa de sus dietas Este, se toma sus niveles de azúcar Y este, han salido bien Bien normales también Bueno Entonces Correcto Entonces lo que está sucediendo Es que su visión es con cataratas Con cataratas Tiene glaucoma también ella Tiene glaucoma y ¿Me repites ese último? ¿Mandé? ¿Qué me dijiste al último? ¿Me lo puedes repetir? Glaucoma Tiene glaucoma ella Ya tiene un buen rato La diabetes Y las cataratas Que tiene Si digamos que eso es Lo que su ojo tiene Bueno Vamos a hacer entonces La fórmula Para un estudio Que nos dan Para ver su ojo Si pudiera ser Candidata a cirugía Que igual Igual y no Nos comentan Que tiene Sí No le puedo hablar En términos médicos Los desconozco Pero Nos comentan Que tiene una especie Como de una suciedad Después del cristal Bueno Vamos a hacer La fórmula Para aplicarla Entonces vamos anotando La primera planta A ver Vamos a ver Se llama Rosa de China Bueno Rosa de China A partir de ahí Construimos la fórmula Bueno Utilizamos también Cola de Sorra Iscate Noritén Escamonea Tormentilla Bueno Menciono Entonces La fórmula es Rosa de China Cola de Sorra Iscate Noritén Escamonea Tormentilla Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Que lo tome Después de cada alimento Suplementos Vamos con suplementos Utilizamos Cineraria Arándano rojo También Aceites de linaza Bacalao Y omega 3 Arándano azul Fue lo siguiente Cineraria Arándano rojo Aceites de linaza Bacalao Y omega 3 Arándano azul Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con la señora Sanjuana Castañón Doctor Si Te atiendo con gusto Adelante Te escucho Si Muchas gracias Por tomar mi llamada Doctor Mire Tengo 61 años Si Que más 74 kilos Si Y peso 152 Bueno ¿Qué te sucede? Mire doctor Soy hipertensa Y tengo diabetes Mis niveles son De dos Para abajo Para abajo Pero que ¿Qué cree que? Ya tengo rato Que el doctor Me dice Que tengo Artrosis Degenerativa Y una terapeuta Me dijo Que era artritis Crónica Y que Y Y Y Y también Que era Algo de tiroides Pero doctor Yo lo que Tienes problemas con la tiroides También En todo ¿Qué más? En los dedos de los pies Cuando me pongo los zapatos Hasta si voy a agarrar una cuchara Cualquier movimiento Se me quedan mis dedos duros Que me los tengo que jalar Para que se me despeguen Si Siento mucho hormigueo en mi espalda Me duele la parte baja de la cadena Aquí de la espalda Mis Mis tobillos Doctor No se digan la noche No los aguanto Me duelen mucho Incluso No puedo dormir Se me están saliendo ¿Qué más? Unos huesitos Al lado Del dedo gordo Que Luego les dicen Que huesito llorón Tengo que usar zapato ancho Doctor Porque no aguanto El roce de los zapatos También tengo Falta de retorno Tensión Vista Nublada Este Cansada Todo eso me Me pasa Sí ¿Qué más? Mis dolencias de huesos No se diga cuando Está lluvioso O que hace frío Sí Lo escucho muy al pasito Doctor Muy inquietito Sí Pero te escucho yo bien No te preocupes Estoy anotando todo lo que me estás diciendo ¿Qué otra cosa? En las tardes Me siento como que me quiere dar algo de depresión Cuando como algo con chile rojo Me dan mucha acidez Doctor Como que me arde aquí la garganta Pues hasta el momento Bueno Pero lo que más De acuerdo Te hago tu fórmula No te mortifiques Utilizamos lo siguiente Utilizamos quina amarilla Palo mulato Pata de león Chicalote Guapilla también Palo de margarita Entonces fue Quina amarilla Palo mulato Pata de león Chicalote Guapilla Palo de margarita Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Semilla de uva Levadura de cerveza Gelatina natural Ajo Encajó en cápsula Semilla de uva Levadura de cerveza Gelatina natural Ajo De estas cápsulas una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien pues estuvimos platicando ¿Verdad? Acerca de una combinación En donde pues Prolina y coral Se unen en una sola cápsula Para darnos algunas ayudas Para recuperar nuestra salud Incluso para la salud de la piel Ya es muy importante ¿No? Esta combinación Porque hay que atender ¿No? El calcio Cuando no es suficiente Hay que abastecerlo Si no la salud ósea está comprometida Va a haber problemas dentales Problemas musculares también ¿No? Incluso trastornos neuromusculares Como hormigueo Entumecimiento Espasmos Hay un riesgo de convulsiones Si porque aumenta el riesgo de convulsiones Especialmente en personas susceptibles Hay incluso dificultades en la coagulación sanguínea Porque es esencial el calcio Para la coagulación sanguínea Entonces puede afectar la capacidad del cuerpo Para formar coágulos sanguíneos adecuadamente Cuando se requieran Esos cambios en el estado de ánimo ¿No? Persona se vuelve irritable Ansiosa Depresiva Bueno Pues mejor vamos a utilizar calcio Para aportar a nuestro organismo Y que no tenga tanta falla ¿No? Lo hacemos de manera sencilla Utilizando fórmulas cervales y suplementos Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jader Rodríguez Muchas gracias por tu participación Un placer Rodrigo Me despido con una frase de Achille Tournier Hay que ser buenos No para los demás Sino para estar en paz Con nosotros mismos Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 El Ángel de tu Salud